El servicio meteorológico nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para esta tarde y noche de viernes 12 de abril y para el fin de semana. Vea usted, tenemos justamente la entrada de nubosidad que viene desde el Pacífico, vea, buena cantidad de nubes que cubren mayor parte de lo que es el norte de la República Americana y que hacia la tarde esta poca humedad se va a reflejar en nublados en el occidente, en el centro, en el oriente, en el sur, en el sureste y la península de Yucatán. Se va a destacar, por supuesto, la precipitación que puede caer en Quintana Roo, que puede ser de moderada ocasionalmente fuerte, alguna moderada en lo que son los estados del sureste y escasa hacia el centro, el oriente y el occidente de la República Americana. Los estados del norte siguen con rachas de viento importantes de hasta 70 kilómetros por hora, algunas tolvaneras en los estados del norte, la mañana del sábado y del domingo con algunas heladas en estados del norte de la República Americana y el evento de viento del norte en lo que es el Istmo y el Golfo de Tadontepec, 60 a 80 kilómetros por hora, olas de 3 metros en lo que es la costa de Oaxaca y el estado de Chiapas. Para lo que es el sábado y el domingo, 13 y 14, seguiremos con la nubosidad vespertina en los estados del centro, del occidente, del oriente, del sureste y la península de Yucatán. Destacamos las precipitaciones en la península de Yucatán y en los estados del sureste porque hacia el oriente y el centro y occidente se vea nuevamente escasa con algunas ráfagas de viento importantes en los estados del norte y el centro con tolvaneras. Para la Ciudad de México, sábado 13 de abril, esperaremos un cielo despejado, medio nublado, muy soleado, esperaremos algunas precipitaciones aisladas de 10 a 12 la temperatura mínima, la máxima de 30 a 32 y el domingo, domingo 14, esperaremos una condición parecida, muchas, muchas horas sol, despejado, medio nublado, con precipitaciones que pueden llegar a ser de ligeras ocasionalmente moderadas, 14 a 16 la temperatura mínima, la máxima de 30 a 32 y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora estos dos días con algunas tolvaneras. Yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional.